Y bien, nuestra compañera Vivian Vázquez tiene información relevante para todos ustedes. Resulta que en la época de lluvia la cantidad de derrumbes incrementa, pero hay algunas viviendas localizadas en lugares de riesgo completamente. Acerca de esto nos estará ampliando Vivian Vázquez. Enlazamos contigo. Buenos días. Gracias, buenos días. Nos encontramos en la zona cero de Chinautla. La zona cero de Chinautla, según Conred, son más de 200 puntos vulnerables a desastres. Esto tomando en cuenta que la temporada de lluvias ya se instaló en el país. Por esa razón no se muestra la dado a este sector para que usted vea bajo la situación que viven los vecinos de este sector. Y es que cuando inicia la temporada de lluvias, pues automáticamente la tierra absorbe el agua y es ahí donde se dan los desprendimientos de tierra. Demostramos acá que estas viviendas prácticamente ya se encuentran en el aire. Vea usted bajo las condiciones que viven estas personas. Son pocos metros que les queda, en este caso, hacia el abismo. Sin embargo, hay personas que hacen caso omiso a esto. Tal vez no los vecinos de acá porque ellos temen por su vida. Sin embargo, por el tema de la economía, porque no cuentan con un monto económico para alquilar en otro sector, continúan aferrados a estos espacios. Sin embargo, le mostramos una de las viviendas, precisamente esta María, que se encuentra por acá. Sin embargo, vemos que el socavamiento ya va avanzando de gran manera. Esto a raíz de los desprendimientos de tierra que se han dado a lo largo de este tiempo. Sin embargo, nos hacen referencia que con el tema de lluvias ellos se atormentan más. Es como una pesadilla para ellos porque inician a escuchar prácticamente cómo la tierra se va desprendiendo de esta área. Les mostramos también, en este caso, cómo algunas personas vienen a dejar acá la basura, lo cual afecta también de gran manera. Esta situación la viven los vecinos de por acá. Y nos hacen referencia que las otras personas que no residen en este sector o que no viven bajo este riesgo son las encargadas de venir a dejarles la basura que les afecta de gran manera. Nos hacen referencia que acá viven muchos menores de edad, muchas familias que a diario deben buscar un centro educativo, que deben caminar sobre esta área arriesgando su vida, igual que nosotros donde nos encontramos. Nos indican que ellos prácticamente pasan a la orilla de este sector para no acercarse por acá porque esta capa de asfalto prácticamente ya se encuentra en el aire. Con este reporte, regreso a los estudios principales. Vivian, muchísimas gracias por la información en riesgo total. Entonces, estas viviendas localizadas en Chinautla, viviendas al borde del socavamiento. Recordemos que en la época de lluvias intensifican más este tipo de casos en donde estas viviendas están en total riesgo.